La muerte nos llevará y soltará nuestros espíritus. Volaremos como vuela un águila. Ve con ojos de águila al mundo que perdimos. Afrontamos amor por la vida. Nuestro placer triunfa, nuestro dolor y lucha. Nosotros atenderemos de cualquier otro. ¡Aquí hay! ¡Aquí hay! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.